¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar. Bueno, día especial. Un placer tener este invitado esta noche. Es quien pensó, quien diseñó, quien hizo nacer una empresa argentina que es Orgullo, pero además tiene una historia de vida muy particular. Es Pierre Pablo Barbieri es Walá. Cuando hablamos de él, hablamos de Walá. Ahora, cuando uno analizaba la vida de él, piensa que necesitaría dos horas o dos horas y media o tres para conversar, porque se fue a los 17 años a estudiar a Estados Unidos, porque lo becaron, pero no es que le regalaron la beca, la laburó a la beca, estudió, perfeccionó su inglés, tenía problemas con la gramática inglesa, hasta incluso se recibió algún gasto en Harvard y el pibe se sobrepuso. Se sobrepuso. Todos sus compañeros, luminarias, y él se sobrepuso. Y hoy tiene 35 años y es quien lleva adelante Walá. Es de él, Walá. No sé, bueno, no sé societariamente cómo es. Pero es una empresa que está entre las más grandes y las que más ha crecido en los últimos años en Argentina. Después se fue a Cambridge, a Inglaterra un año, y después tuvo ganas de volver a la Argentina. Volvió, ¿vieron? Hay gente que vuelve. Y él volvió. Además, licenció en Historia, escribió un libro, varios, ahora me va a contar si es este único o otro más, escribió sobre las inversiones del nazismo o el imperio económico nazista. Lo estudió y lo trabajó también y lo conectó con el franquismo en España. Y va a ser seguramente una charla exquisita con este fenómeno que tenemos aquí, Pier Pablo Barbieri. Si fuese jugador de fútbol, le estaríamos hablando de una figura europea. Gracias por venir, Pier Pablo. Un gusto tenerte. Para contrastar, nosotros... Lo que queda. Nosotros... ¿Para qué me voy a poner acá? Para que el comercial también como Juan Silva iba bien. Ustedes no, ¿eh? Ustedes no. Para contrastar, nosotros cuatro, muchachos. No me estoy abajo. ¿Dónde estudiaste vos? Brown de San Vicente. Yo en los chalecitos. ¡Vamos! Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Buenas noches. Bien. Muy bien, Ale. ¿Todo bien? Déjenme un poquitito más el de Faba, todo en el auricular, que estoy bastante sordina. Bueno, ¿nos robaron el partido? ¿Te parece? No, dale. ¿No viste el español? ¿Lo que dijo? Midieron mal. Nos robaron el partido. Es una máquina de matar el VAR. Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Es una mira telecópica. Para mí el VAR no sirve para nada. Ha desbujado el deporte, el fútbol en este caso. Pero también tenemos que analizar lo estrictamente futbolístico. ¿Alguien se puede meter en la casillita esa donde analizan? Yo creo que si te metes con tiempo, en vez de chequear jugadas, están viendo cómo está la cuenta de banco. Entró, entró, depositaron, manda, pum, y toca, no manda. No, Juan, ¿qué decís vos? ¿Cómo andás, Juan? Juan Fernández es una eminencia del periodismo deportivo, hombre de Radio de la Red. ¿Dónde laburás además, Juan? En Harvard, pero... ¿Dónde laburás además de Radio de la Red? ¿Dónde más? Radio Metro. ¿Y tele nacés? Acá. América. Bienvenido. Pero no, no, se está y se espor, nada. No, por ahora no. ¿Qué logia es esa, eh? Imposible entrar, eh. Y es bien, viste, es una cosa... Arrancó. Escuchame, hermano mío, ¿qué viste vos de la selección? Ale, yo creo que quedarse con lo del VAR sería un error, claramente. Yo creo que hubo más falencia de Argentina, de los jugadores... Está claro, eh. ...de Scaloni que del VAR. Está claro. En verdad que si daban el primer gol del Autaro, el primero anulado de los tres, la historia era otra y vos ganabas. Totalmente. Pero a mí me asusta el VAR que se trabaja así. De todas maneras, no podemos perder de vista que Argentina fue superada por Arabia, que ganaron bien y que tenemos que ser todos menos soberbios y pensar que... Bueno, a ver, a mí me asusta un poco lo que viene, eh. ¿A vos también, hermano? Yo tengo muy claro y definido lo que pasó hoy. Para mí, y lo voy a argumentar, lo de hoy ha sido una tragedia deportiva. No, da... No, la otra palabra... Y de esa hora tenés que titular con esa... Es una tragedia deportiva por lo siguiente. Una tragedia deportiva, perdí con Arabia, no te mordió un camiso, perdí tu partido. O sea, un tsunami, un terremoto es algo, una tragedia que vos no esperás, que sucede... Un cisne negro. Un cisne negro. Exactamente. O sea, vos estás en la playa, viene el tsunami, te llevó puesto, no lo esperabas. Un terremoto, estás caminando, se abrió la tierra, te fuiste abajo, no lo esperabas. Lo de hoy no lo esperaba nadie. Nadie. Es una tragedia. No la esperaba nadie. Ni eso la esperaba. Si vos manejás con el celular, podés tener un accidente. O sea, lo podés prevenir. Si no manejás con el celular, hay menos chance de chocar. Si vos te compras un talle chico, no te va. Pero podés prevenir el accidente. La tragedia no la prevenís, sucede. Te lleva puesto, como lo de hoy, y te deja sin reacción. Hoy, muchachos, lo que pasó, nos dejó sin reacción a todos. Nadie puede entender lo que pasó, o hay explicación. O nos da más reacción. Sí, hay explicación. ¿Cómo? A ver, lo escuchamos el flaco. Hay explicación. Sí, contada. Cuando hacés las cosas mal dentro de la cancha, perdés. Si ayer decíamos que le íbamos a meter cuatro. Está bien, no tiene nada que ver. Ese es el problema. No, no, pero para, para. Cuatro, dijimos. Sí. Cuatro, ¿eh? No nos bajamos de cuatro. Yo te podría haber dicho seis, pero no nos quedemos. Es muy facilista ese análisis tuyo, porque la verdad, a priori, no puede ser que todo el mundo esté equivocado. Sí. ¿Vos sabés? Porque, a ver, uno analiza las probabilidades de ganar o perder en función del equipo que tenés, la categoría de tus jugadores, tu presente futbolístico. Sí. Y nadie, nadie puede discutir que Argentina estaba por arriba de Arabia. ¿Vos sabés que Arabia perdió los últimos diez partidos que jugó en los arranques de Mundial? Diez. Diez. Uno, dos, tres. Diez perdió. Todo. De a ocho goles le metían. Estás hablando lo mismo que yo. Y entonces, ¿y esto cómo lo digerís? No, no. No, digerirlo no lo vamos a digerir. Lo que tenemos que tratar de explicarlo. Sí. Y explicar es que jugaste mal, hiciste todas las cosas mal dentro de la cancha. Pará, pensemos a futuro, chicos. Sí. Yo te doy una cosa. Lo que no mata te fortalece, resiliencia, la caña de bambú que se dobla pero no se quiebra. Sí. Código Ronin, Samurái. Ah, la pelota. El Samurái que no muere nace otra vez. Ah. El Samurái que no muere nace otra vez, decía el Código Ronin. El camino del guerrero. La traducción. Cuando harían un Samurái en batalla y el tipo se recuperaba, decían que había nacido un nuevo Samurái y eran dos hombres en un cuerpo. Si te harían tres veces, eran tres hombres en un cuerpo. Yo, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Atención que este equipo fue herido y puede haber dos equipos en uno. ¿Viste lo que dijo Messi? El líder hoy empezó a hablar. Vamos con todo. Tenemos que aparecer como grupo. Yo le tengo fe. De eso sí te voy a sacar. De la declaración de Messi, sí. Mirá. Ale, yo te voy a decir algo. Si el grupo no entiende. Messi también dijo llegamos bárbaro, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Si el grupo no entiende que para el sábado. Ustedes se ríen. Prepará, Juan, dale, Juan. Si el grupo no entiende que para el sábado va a haber cambios y no lo toma como, ah, ahora este me saca a mí, me prende fuego, desarma el grupo. Si el grupo no lo toma así, si el grupo entiende que tiene que haber cambios, es una cuestión. Vos trabajás, Juan. Si el grupo se lo empieza a tomar, este ahora empieza a cambiar. Juan, te puedo hacer una pregunta. ¿Vos trabajás en Boca? Sí. O sea, cubrís a Boca. Sí. Hace siete años. Sí. Los equipos grandes tienen cierto comportamiento parecido a una selección. Te digo por qué. Por los jugadores son súper egocéntricos, son figuras y son intocables. Son todas estrellas. Te pregunto, ¿vos creés que va a tener que, si hace cambio, hacerlos con cuidado para que no se le resquebraje el grupo internamente? No tengo ninguna duda. Para mí es la clave del sábado. Si los jugadores no se lo toman personal, yo tengo un ejemplo. Si lo saca a paredes, ¿estaría mal? Un paredes que viene de inactividad en la juventud, que viene sin jugar, ¿estaría mal? No. Ningún cambio estaría mal. Pero para, para, para. No estaría mal. Sí, dale, Juan. Sacar a paredes es sacar a uno de la columna, a uno del grupo, a un fuerte. Si Paredes no se lo toma personal y no empieza con el comentario, en las habitaciones, y no se genera eso, perfecto los cambios. Ahora, si lo saca a paredes y Paredes empieza, claro, ahora la culpa es mía. Y no lo ve al otro. Entonces, si pasa eso, estábamos sobre una mentira. Por eso vuelvo al inicio. Si el grupo no se lo toma así, estamos perfectos. Juan, Juan, pero hasta acá hablamos que lo mejor de esta selección era el grupo que había formado. ¿Cuándo ganaba? Bueno, pero... No conocemos el grupo, cuando pierde no lo conocemos. Es un hermoso análisis. Me encanta. Tocó tres pelotas y hizo tres goles. Hermoso análisis de los dos. Escucharon lo que dijo, no conocemos a este grupo perdiendo. Es la primera vez que pierde. Es muy bueno. Claro, y si el sábado se da la segunda vez que pierde, estamos a 90 minutos de pedir a Gallardo. O sea... Ah, empezaste. No. ¿Vos no te vas con el pollo Viñolo y con Juan Cruz Ávila? Juntate con los tres y vayamos ya pidiendo a Brito y a Gallardo. Andate a Espien a pedir a Gallardo ya ahora. Pero ahora empezá. Yo no tengo nada que ver con Iguestia. Andate ya, vos trabajaste en T-Sport. Me dieron gana de trabajar en T-Sport, viviendo luego la camaradería que tiene, Traverso con el saco desabrochado, el Chapo Braña con el saquito. Y son ex jugadores. Y se va, mi papá, ahí. Entonces, ¿qué estás pidiendo como a Espien, que va a pedir todo River? No. ¿Qué va a pedir a Gallardo y va a pedir a... ¿Qué pasa? A Brito. ¿Argentina puede perder con México? Puede. Puede. ¿Estás pidiendo a Gallardo ya? ¿Puede perder con México? Claro. ¿Puede perder con México? Si Argentina pierde con México, queda automáticamente eliminado el Mundial. Automáticamente, en dos partidos, peor que en Rusia. O sea, que lo que era euforia, lo que hoy yo creí que iba a traer la bufanda y me la iba a poner, iba a cantar con voz, Argentina, Argentina, hoy estamos a 90 minutos de quedar afuera. Otro de los, miralo, Pierre, otro de los heridos en el Maracaná. Otro de los heridos en el Maracaná. Sos de los que está esperando al pibe Escalón. Herido en el Maracaná. Después de 28 años nos sacó campeón este equipo y no te alcanzó. Le ganamos a Brasil en el Maracaná. Sí. Un poquito de respeto para este equipo. ¿Vos te acordás de lo que dijo, Bilardo? Ayer lo citaste. Después de perder con Camerún, ¿te dijo? Mano mío, que tiraba el avión abajo. No va más, no va más. No, no va. Si pierde, si viene en primera ronda, hay que aplaudirlo igual en Ezeiza, papá. Nos dieron un triunfo que hacía 28 años. Vos ibas a la primaria cuando ganó la última Copa América, no sé quién era. 91, 93, sí. Pore, ibas a la primaria, Dani. ¿Y vos qué pasa si pierde en el segundo partido y nos volvemos? ¿Qué pasa? Hay que recibirlo, aplaudirle, decirle a Escalón y gracias por que armaste uno. Nueva selección, porque armaste una nueva estructura, trajiste nuevos jugadores, seguí laburando. Ahora, vos vas a querer echar al Chiquitapia, vas a querer echar al técnico y traer a Gallardo. Te conozco, los olfateo, los veo venir, veo detrás de la piel, de la carne. Vos conocés a los periodistas deportivos, ¿no? Sí, mucho, soy uno. ¿Y los olfateás? Sí. ¿Sabés que no resiste el proceso si Argentina al segundo partido se queda fuera? Ojalá que no, ojalá que le ganó. Pero si le ganó la Copa América. ¿Vos podés jugar dos partidos en el Mundial y al segundo partido ya haber quedado afuera? Porque la verdad, nosotros dijimos, le gana fácil a Arabia Saudita, podemos ir a pelear con México y se define todo con Polonia. Ya es mano a mano ahora, ¿eh? El Mundial, ¿viste cuál es la frase hecha? ¿Cuándo arranca el Mundial? ¿Qué Argentina, qué pensamiento? En octavos, en octavos, listo. Octavos es el sábado. Dani, menos mal que viene a Pierre Paulo porque él, con un pensamiento como el tuyo, no hubiera venido a armar Hualaca. No, Dani, sos muy exitista, sos triunfalista, sos resultadista. ¿Y los procesos? Armó un proceso el tipo, déjalo laburar. Si pierde en primera ronda, que siga trabajando y que vaya al Mundial que viene, Scaloni, hermano. Pensá una vez, pensá a futuro. Pensate a futuro, Dani. Pensate a futuro. Pensá cuando lleves a tus nietos de la mano y lo veas a Scaloni. Pensate a futuro. Como tenía el Manchester a Ferguson. Pensate a futuro como nuestros abuelos que laburaban 40 años en el mismo lugar y eran felices. Y volvían y la nona le traía el mate cocido y se abrazaban y se amaron hasta el último hálito de su vida, hermano. Pensá en largo. Dejá de pensar corto, hermano mío. Viéndolo de ese lado, es verdad. Pasa de ser tragedia a catástrofe. O sea, si queda afuera. Si vos lo ves del lado que dice él, es verdad. Pasa de ser una catástrofe, pero siempre de las catástrofes... Viste cómo es, ¿no? O sea, la cultura japonesa, ¿qué hace? Renace y por ahí se funda algo nuevo. Está bien, tienen razón ustedes. ¿Qué decís, profe, vos o las chicas? No, una cosa un poco de fútbol. El asunto del bar, lo hablaba con Elías de la producción hace un rato. Me parece que cambia internamente la mentalidad. Porque decíamos, no sabés si podés festejar el gol. Porque, ¿viste? O sea, hay como una inteligencia artificial al lado de la espontaneidad que tenías antes, que te está mirando y que te está midiendo todo el tiempo. Y lo que vos considerás que fue o no fue, y el gol válido resulta que es inválido, pero es válido. Algo ahí está funcionando. Por lo menos para Argentina, probablemente operó negativamente. No para Inglaterra, no para el resto. Pero juega para todos el bar. Juega por eso. Los otros lo tienen. ¿Cómo era, completame la frase de Marx, hasta ahora la filosofía intentó explicar la historia y ahora se trata de qué? El manifiesto comunista. ¿Se trata de qué? Hasta ahora los filósofos se han ocupado de interpretar la historia cuando de lo que se trata es de transformarla. Perfecto. El periodismo deportivo permanentemente intenta transformar. Quieren cambiar al técnico ya. No interpretan. El periodismo político interpreta. Fava ya quiere, como él, y mucho periodismo de River. Él no es de River. Quieren poner a Gallardo. Quieren que River imponga el modelo River. Por eso Gallardo está sin club, está esperando. Ya está. Hay que bancarla, Juan. Hay una cuestión que es inevitable y es pensar mucho más allá. Si esto se termina en breve... El técnico es Bataglia para mí. Bueno, vos pedí. En la estación de servicio, Bataglia. ¿Perdón? ¿Perdón que es mala Bataglia ustedes? Sé que se ríen. ¿Pero qué te pasa? Ya estamos pensados demasiado a futuro igual. Si vas a cambiar al técnico, yo quiero que sigas Calonia hasta Canadá, Estados Unidos. Hoy te lo firmo. Yo lo quiero a Lionel. Si no viene, que venga Bataglia. Está bien. O Bataglia nomás que Gallardo. ¿Me creés un poquito? Hace mucho que estamos en esto, los fantinos de la vida. Sí, tiramos siempre, estamos los mismos. En 90 minutos, si a Argentina le va mal, la semana que viene están pidiendo a Gallardo. Igual hay una realidad. Ningún técnico nuevo va a agarrar si Lionel Messi no dice, me voy, dejo la cinta y abandona la selección. Nadie se va a poner la mochila de venir y sacarlo a Lionel del equipo. ¿Y por qué lo van a sacar? Sí, Messi, sí, llega a quedar en el minoso. Él mismo está diciendo que puede ser su último Mundial. A ver, yo lo que quiero poner es en contexto, muchachos. Bueno, ¿para qué va a estar en la selección si no es para un nuevo proceso de Copa América Mundial? Para venir a... Ya lo veo. Perdón. Otra vez a Gallardo y lo lleva a Poncio, ayudante de campo. A Pinola se lo saca a Demichelli. Lo vemos a Patanián en los viajes. A Donofrio con las cajitas de Daji con dos y a Kimi. Y el suéter. A Gallardo con el Puleversito acá. A Jorjito Brito que viene con el cosito del macro acá. Se bajan de un avión privado todo el tiempo. Toda esa banda que yo lo adoro. Jorjito es un crack. Lo respeto. Para mí es el mejor empresario argentino. Un fenómeno, Jorjito. Pero llega todo ese mundo River y van a citar al 4 de la Reserva. Y vamos a tener igual. Todo River. Lleva a los periodistas de él. Todo River. Los periodistas de él. Todo River y todo River. ¿El Cholo no? Yo solo los quiero poner... El Cholo Simeone, yo me nacionalizo uruguayo. Sí. Yo solo los quiero poner en contexto... Uruguay, ¿eh? Lo estoy avisando. La verdad. Yo me voy a Uruguay. En este programa en el cual... Me voy a Uruguay, me voy a Punta del Este. Le pido a Hoshman un departamento que le sobre. Me voy a Punta del Este. Yo solo quiero poner en contexto el cuadro de situación que estamos viviendo. En tres días de Mundial, somos la gran decepción deportiva de Qatar 2022. No, Dani, no. Todavía no. Todavía no. Somos más decepción por la economía. ¿Te gustó Inglaterra? A la vuelta vengo. ¿Te gustó Francia? ¿Hasta te gustó Ecuador? Sí. ¿Qué equipo te decepcionó? No, no, no me decepcionó Argentina. No me decepcionó. No me decepcionó Argentina. No. Es un sofista. En el partido, te estoy hablando del partido. O sea, ¿a usted le gustó Argentina ante Arabia? No, no, no me gustó. ¿De verdad? ¿Sabés que estaba en la tapa? En el time me llamó la atención. No, en el time. ¿Cómo? Vos sabés que el embajador de Arabia salió hoy en los medios argentinos a contar que mañana es feriado nacional porque no pueden creer que le hayan ganado. ¿Me están cargando? Por favor, para, 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 para charlar con quién es pueblo con ustedes, Juan y con todos ustedes. Sí. Dame un título de Wallah. Describime Wallah. ¿Con quién vamos a charlar? El desarrollo de la innovación en educación financiera. Es como, le abrió un mundo de posibilidades para utilizar la banca y utilizar herramientas financieras a gente que no sabía que existía. Democratizó las finanzas. Democratizó las finanzas. Sí. Bueno, vamos a conocerla un ratito. Me van acá. Después venimos, Juan, con todos ustedes y con las chicas a hablar de política. Pará que hay de todo y pasaron muchas cosas. ¿Cómo andas, Pierre? Un placer estar acá. Igualmente, querido. Sos, y lo quiero contar, detalles que uno nota y que son válidos hacerlos conocer. Llegaste y saludaste a cada uno, le diste la mano a cada uno. Estábamos afuera, los chicos, nuestro compañero de técnica, todos, llegaste y a cada uno saludaste. Habla bien de vos, habla de que sos un caballero. ¿Tenés cuántos años, hermano? 35. 35. ¿Sos de Buenos Aires? Sí, crecí acá. Y te fuiste a, contame tu historia, vos sos fundador de Wallah. Yo crecí en Buenos Aires, nací en Buenos Aires. Mi papá es italiano, mi mamá nació acá. ¿De dónde tu papá? Del sur, de Calabria. Ajá. Y crecí en Buenos Aires con ellos y después a los 17, 18 años me fui, como dijiste en la introducción, tan gentilmente a Estados Unidos, a Harvard. Estuve 13 años. Pará, no vayas tan rápido, quiero saber otras cosas antes de llegar ahí. Familia italiana, te instalaste en Buenos Aires, terminaste la secundaria. Sí. ¿En qué colegio la terminaste? En la Escuela Argentina Modelo. En la Escuela Argentina Modelo, perfecto. Ahora llegamos a Wallah, pero vamos un poco a tu vida. ¿Te vas a Harvard y cómo entras a Harvard? ¿Te becan en Harvard? Sí, en Harvard tienen un programa que yo creo que es excelente, que cuando a uno le dan el derecho de admisión no importa si lo puede pagar o no. Entonces, la universidad se hace responsable de ayudarte a pagarlo, de encontrar la manera que vos puedas ir si ellos te quieren dar admisión. ¿Por qué? Porque ellos creen que no solamente tienen que atraer el mejor talento de los Estados Unidos, sino del mundo. Pará, pero quiero entender algo. Para que a vos te den la admisión en Harvard, si yo la quisiera pagar. Vos aplicás, no, no la podés pagar, no podés entrar porque la pagás. Vos tenés que aplicar y entran, en mi año entró el 7% de la gente que aplicó. ¿Cuántos rindieron? ¿Cómo es aplicar? ¿Qué es aplicar? Aplicar es, tenés que hacer exámenes para poder probar que podés con el nivel. ¿Eran muchos? Sí, son varios. Primero tenés que hacer un examen de aptitud y después tenés que elegir tres áreas, que yo elegí matemática, historia y física y tomé esos exámenes. Qué maravilla que hayas elegido cosas tan disímiles. Elegiste matemática, historia y física. Sí, y además historia americana, porque yo quería mostrar que realmente quería ir. Entonces hice un examen extra de historia americana. ¿Y vos hablabas inglés? Sí, sí. ¿Lo hablabas bien? Sí, además yo tuve el honor de representar a la Argentina en un mundial de debate. Ahí hay una actividad que es como el mundial, pero mucho más nerd, que es sobre debate. Y es como el debate parlamentario, que es como una actividad competitiva donde hay mundiales. Uno representa a su país. Pero me encanta eso. ¿Qué va? ¿Gente de secundaria? De gente de secundaria. Entonces hay como una liga de secundaria acá, entre los colegios, y después se elige un equipo nacional. Y yo tuve el honor de representar a la Argentina en tres mundiales. Se hace una vez por año el mundial. ¿Y dónde fuiste a debatir? Fui. Una vez se hizo en Perú, otra vez se hizo en Alemania, y el último en Canadá. Y pregunto, ¿y sobre qué debaten? ¿Tema libre o...? No, ese es el punto. Te dan un tema una hora antes y vos lo tenés que preparar. Y lo que te debería enseñar es cómo argumentar. Porque muchas veces te toca defender cosas con las que no estás de acuerdo. O sea, la utilización de las falacias la tenés de memoria. Ad verecundia, ad hominem, ad baculum. ¿Qué usás? No, la idea es tratar de convencer a los jueces que tu lado va a ganar sin importar lo que vos creas. Vos tenés que salir de lo que vos crees. ¿Cómo fue tu equipo? No, la verdad que nos fue muy bien, especialmente el último año en Canadá. Fue la única vez que Argentina llegó a la semifinal del mundo. ¿Contra quién perdimos, Pierre? Perdimos contra Australia, que eran en ese momento los mejores y siguen siendo de los mejores. ¿Y con qué tema perdimos? ¿Te acordás? ¿Con qué debatimos? Era un debate sobre los tratados de libre comercio. Bueno, me acuerdo, como si fuera ayer. Fue como perder la semifinal. ¡Qué maravilla que hayas vivido! ¡Qué buenísimo! ¿Aplicás en Harvard y entras a Harvard? Sí. ¿Cuando aplicás, te dan gratis el estudio? No, el punto es que en ese momento era la Argentina después del 2001. Fue en 2004, 2005. Y realmente era impagable porque Harvard cuesta 50.000 dólares por año la entrada. Entonces, yo no lo podía pagar y la universidad en ese caso se hizo responsable. En mi clase de Harvard, más del 65% de los alumnos recibieron algún tipo de ayuda financiera. Y eso demuestra que hay universidades como esta, pero también hay un montón de otras que tratan de atraer buen talento de donde venga. ¿Ahí te pasó que tenías una compañera de 19 años, bestseller? Sí, es verdad. ¿De bestseller con qué? Había escrito una novela para jóvenes que la había ido muy bien. Entonces, cuando ella llegó ya era a New York Times bestseller. Entonces, todo el mundo la conocía como la escritora más famosa del campus. ¿Vivías en el campus? Sí. La gran mayoría de la gente vivía ahí. Es bastante particular de la cultura de las universidades de Estados Unidos, anglosajonas en general. Los ingleses también de vivir en la universidad. ¿Empezaste a estudiar ahí entonces? ¿Empezó tu carrera ahí? Las tres cosas, matemática, historia o no. ¿Qué empezaste a estudiar ahí? No, eso es para los exámenes. Después uno elige y ellos tienen un sistema que es el sistema de las artes liberales donde vos elegís cada clase. Entonces, vos no es que el primer día decís voy a estudiar filosofía o voy a estudiar historia. Vos empezás a tomar clases y después juntás créditos y podés elegir después del fin del primer año, del segundo año, cuál va a ser tu foco. ¿Y cuál fue el tuyo? Historia económica. ¿Y cómo vas armando las clases? ¿Las armas vos? Vos elegís. Entonces tenés un menú de clases. ¿Y quién te da clase? ¿Vienen los mejores del mundo a darte clases? Sí, la verdad que es increíble ese tipo de universidad. Por supuesto, Harvard no es la única, pero hay muchas universidades como esta donde yo tuve el honor de estudiar con alguno de los profesores que escribían los mismos libros y algunos libros muy famosos. Contame, ¿con quién tuviste la posibilidad de escuchar o tomar una clase? ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, voy a empezar con mi mentor que también está en el directorio de Wallah, Neil Ferguson. Es uno de los historiadores más famosos del mundo. Escribió un libro fantástico sobre la historia de la dinastía Rothschild, que se llama La Casa de los Rothschilds, que cubre 500 años de historia. Es uno de los bestsellers de la historia. También tomé clases con N. Gregory Mankiew, que había sido el jefe de asuntos económicos de la Casa Blanca de Bush. Entonces, ha ido de la Casa Blanca de Bush para enseñar economía en Harvard. Y particularmente por el tema que yo terminé estudiando, también tomé clase con un profesor que se llama Charles Mayer, que es uno de los grandes expertos de las desinflaciones europeas. O sea, la historia de la inflación en Europa en el siglo XX. Él escribió el libro seminal sobre eso. Me maravilla. Escucha, ¿te quedaste cuántos años viviendo ahí? En Harvard, cuatro, pero después hice el máster y viví 13 años fuera de la Argentina. ¿El máster dónde? En Cambridge, en el Reino Unido. ¿Te fuiste a la otra universidad? ¿Te fuiste a Casa Estudios, a Cambridge? Sí, me fui a Cambridge. ¿Máster en qué? En Historia Económica y terminé este proyecto que después fue publicado. ¿Este proyecto que es La Sombra de Hitler? Sí. Ahora lo voy a contar, este libro. Realmente es asombroso, en serio. Pero no te preocupes que no lo leyó mucha gente. Para quedarse horas hablando contigo. Sigo preguntándote y conociendo un poco de tu historia. Vieron, ¿no? Hay mucha gente viéndote en toda Argentina, en el interior. Vieron que hay historias por conocer, más allá de lo técnico de igualdad. Estabas en Cambridge, se te va cumpliendo ya tu tiempo. Habías estudiado en Harvard, el máster en Cambridge. ¿Qué edad tenías ahí? ¿30 y cuánto? ¿O menos? No, no, no. Tenía 24. Ah, 24. ¿Qué haces? Porque viste 13 años, no me dan los tiempos. ¿Del 17? ¿Qué hiciste ahí? Fui a trabajar, terminé el libro, después fui a los Estados Unidos. ¿A dónde? Trabajé en un fondo de inversión y después en una consultora macroeconómica. Ahora, es maravilloso porque te habías especializado. Habías estudiado historia y trabajaste en un fondo. Necesito un trabajo, no te formaste netamente en economía. O sea, ¿y cómo es eso? O sea, mirá qué maravilla, porque tienen una mirada global, entonces, de la situación. Sí, la idea es que yo creo firmemente que después de la gran crisis financiera del 2008-2009, mucha gente entendió que para entender el mundo no solamente necesitabas planillas de Excel. Entonces, creo que la historia suma a un proyecto de entender la realidad. Y especialmente una realidad cada vez más compleja. Entonces, yo tenía la experiencia de haber estudiado historia y de haber escrito historia y quería tener la experiencia de entender cómo funcionaban los mercados financieros y también los sistemas electorales. Y es por eso que fui primero a un fondo y después a una consultora geopolítica. Y de hecho, fue en esa consultora geopolítica donde yo tuve la idea de empezar Wallah. Ahora hablo de Wallah. Te derrobo una reflexión sobre esto, que una conversación es esto, abrís una puerta y entras. Viste que hay un montón de... Después quiero opinar sobre el fútbol. Sí, dale para adelante. Teorías sobre el motor de la historia, ¿no? O sobre qué motoriza la historia. ¿Cuál es el combustible de la historia? Algunos sostienen que son los conflictos, otros te pueden, no sé, el espíritu de época, revoluciones, formas de producción, lo que vos quieras. ¿Vos tenés alguna idea tuya formada de qué motoriza la historia humana? Si tuvieses que marcármelo a grandes rasgos, si querés, no van a hacerlo tan abarcativo. Pongamos historia moderna, si querés, siglo XX hasta hoy. Bueno, yo creo que hay grandes procesos político-económicos que son de larga duración. Yo creo en la longue durée, escribía Braudel, y creo en esos procesos de larga data, como el proceso de la industrialización o de los grandes imperios europeos que crecen y después mueren. Y en este preciso momento yo creo que hay personalidades que dentro de las curvas largas de la historia pueden hacer una gran diferencia. Entonces, ahí suscribo a lo que dijo un gran historiador inglés que dijo que hay grandes movimientos en la historia, pero hay individuos dentro de la historia que logran atarse a la locomotora de la historia. Y de esa manera dejan una huella muy importante. ¿Y qué mueve? ¿La historia al individuo o el individuo a la historia? ¿Quién está? ¿Quién tiene las riendas? No, yo creo que los procesos son más importantes y trascienden a las personas. Pero sí que hay individuos que en ciertos momentos, en esos procesos, marcan una gran diferencia. Y eso te lo pongo en un par de ejemplos. O sea, la historia de gente como Winston Churchill o George Washington, para darte dos ejemplos, son personas que en su particular momento cambiaron la historia. El proceso de la revolución de las colonias americanas contra el imperio inglés, en la parte tardía del siglo XVIII, ya estaba ocurriendo. Pero el liderazgo de George Washington, y especialmente una decisión que toma él, cuando todo el mundo espera que él se queda en el poder para siempre, él decide que no bajarse y crear una república y no hacerse el rey de los Estados Unidos, eso cambia la historia porque permite que la república, que era una idea bastante dejada de lado desde la época romana, se reimpusiera como un método de gobierno posible. Pero esa clase de gente preclara, ¿interpreta la historia en ese momento? Sí, y ahí hace una diferencia. Pero el proceso es grande y va mucho más allá que una vida humana. Lo mismo Winston Churchill. Yo firmemente creo, habiendo escrito un libro en parte sobre la Segunda Guerra, que hubo muchos momentos, muchos meses, donde cualquier otro primer ministro hubiera ido a Berlín y hubiera tratado de sacar un acuerdo con Hitler para parar el vendaval que venía. Y ese tipo no lo hizo. Incluso el primer ministro anterior, me sale... Chamberlain. Chamberlain, que fue duramente criticado por la liviandad en la negociación con Hitler. Exactamente, pero lo que digo es, hay momentos donde hay individuos, y creo que en la nuestra, José de San Martín es alguien que hace cosas mucho más allá de lo que se podía esperar. O sea, la campaña a Chile, y no solamente eso, al Alto Perú, es algo que desafía la lógica del momento. Está bueno esto que decís, Pérez. O sea, la historia engloba. Es un movimiento muy largo, muy grande, pero hay alguien que está arriba, entendiendo las leyes de la historia y dominándola. Contame de Wallah. ¿Qué es Wallah? Explícale a aquel que escucha Wallah permanentemente, pero no sabe qué es Wallah. Explícamelo fácil. Wallah es un ecosistema financiero. Pero empiezo con algo aún más simple. América Latina es un gran continente donde más del 50% de los adultos nunca jamás tuvo acceso a una cuenta bancaria. Entonces, viven en efectivo. Y cuando vos vivís en efectivo, tenés el problema de que no podés ahorrar, no podés protegerte de la inflación, y no podés invertir, y no podés crear una historia financiera. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle una cuenta digital gratis a todo el mundo. Entonces, tratamos de resolver lo que yo creo humildemente que es una deuda de nuestros países, que es que el 50% de la sociedad está completamente afuera del sistema. Entonces, nunca van a poder tener una tarjeta de crédito, nunca van a poder protegerte de la inflación, nunca van a poder tener un crédito. Y eso no es solamente un problema argentino, es un gran problema en la Argentina. ¿Y cómo me das la cuenta? ¿Cómo saco la cuenta con Wallah? Solamente con tu teléfono. Entonces, nosotros reemplazamos los lugares físicos por un lugar digital que vive en tu teléfono inteligente. Entonces, en tu Android o en tu iOS, vos tenés Wallah, la sucursal de Wallah vive ahí. Y eso es algo históricamente interesante. ¿Por qué? Porque los bancos fueron un lugar físico por un periodo de la historia, por una razón particular que hay que entender históricamente, que es que los banqueros, que antes solamente servían a los reyes, en un momento dijeron, hay que servir a la clase media europea que había nacido por el proceso del capitalismo, que vivían en las ciudades. Entonces, ponen lugares para recibir a toda esa gente, cuando antes solamente le daban servicios a la reina o al rey. Bueno, esa es la razón por la que fueron a un lugar físico, pero hoy no necesitamos que sea en un lugar físico. Es más, yo creo que es mucho más accesible y mucho más inclusivo para la sociedad que tu institución financiera esté en el teléfono. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos dándote acceso a una cuenta, una tarjeta gratis y posibilidad de invertir, de ahorrar, de construir historia crediticia. Porque la única manera de que tengamos un país donde la gente pueda tener acceso al crédito es creando historia. Y eso hacemos todo digitalmente. Yo abro la cuenta y pongo el dinero adentro de mi propia cuenta en Wallah. Funciona como una cuenta de una institución financiera y vos podés tener acceso a un montón de servicios que van desde seguros a cobros para que vos puedas cobrar digitalmente. Escuchá una cosa, ¿dónde tenés la iluminación? Viste que hay un momento de la eureka. ¿Fue un momento o fue una acumulación? ¿O hubo algún detalle que dijiste hay que empezar a crear una cosa así? Bueno, yo tuve un momento cuando miraba América Latina y no podía entender cómo pensábamos que podíamos tener una sociedad justa dejando el 50% de la población afuera. Entonces, en Estados Unidos, en Europa y en un montón de países también en desarrollo como India o incluso Brasil, hay políticas de inclusión financiera por décadas. ¿Por qué? Porque no importa la posición ideológica del gobierno, si es de derecha o de izquierda, creen que es importante que todo el mundo tenga la posibilidad de ahorrar, de tomar crédito y de tener una cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez más tu vida es digital. Desde los medios a las suscripciones, a la compra de libros, al mundial. Vamos a eso, ¿no? Vamos a cada vez más suscripciones. Pensá en vos hace 10 años. ¿Cuántas suscripciones tenías? Quizá una o dos. ¿Me describís cómo piensa un pibe de una generación, un centenial? ¿Cómo piensa? La generación que va a dominar este mundo de acá a 20 años. Me imagino que trabajás en eso. ¿Cómo piensan la juventud, pibes de 15, 16 años, 17, 18? Que la mayoría de las ideas del entretenimiento y de los negocios van a ser digitales. Eso piensan. Entonces, no importa el lugar donde estén, el futuro es digital. Y el futuro pasa más por los medios de comunicación digitales, los servicios digitales, que por las industrias tradicionales. ¿Por qué? Porque cada vez más la economía va a ir hacia eso. Desde el entretenimiento a la educación, a la salud, a las finanzas. Cada uno de los sectores se van a digitalizar más. ¿Por qué? Porque la tecnología empieza por un lugar, como por ejemplo empezó por los medios de papel o el streaming, y ahora está yendo hacia las finanzas, hacia la educación, hacia la salud. Y creo que un centenial hoy piensa que su futuro es digital. Te doy un ejemplo. En China, el 70% de las transacciones son digitales. En Europa, el 50%. En Estados Unidos, casi el 60%. Pero en América Latina, el 20%. Entonces, si hay algo que yo sé cada día que me levanto, es que hoy va a haber más transacciones digitales que ayer y menos que mañana. Entonces, sabemos que América Latina está rezagada. Tenemos que llegar a donde está el resto y no tenemos que dejar a media sociedad fuera. Y una de las cosas que yo pensé, y vuelvo a tu pregunta anterior por un segundo, es ¿por qué en Argentina la gente paga cargo de apertura para una cuenta cuando en España no? Cargo de renovación para una tarjeta cuando en Italia no. Entonces, si hay pocos jugadores, hay menos innovación. Estaba pensando con las fotos, porque hay un ejemplo que es Kodak cayendo ante Instagram, que vino de la mano de la tecnología de las cámaras de los celulares. Y esto también se va a acelerar con la llegada del 5G. Claro, hay que darse cuenta del cambio que viene. Y viene muy rápido todo, absolutamente veloz. Y para los centennials, no es que un día llegó el teléfono inteligente, como para vos o para mí. Yo me acuerdo mi Nokia 1100, que era un teléfono sin pantalla, sin posibilidad de tener Instagram. Pero para vos, más o menos, para tu generación, vos no sos joven, tampoco sos grande, tenés 35. Menos mal que no soy grande. Pero más o menos naciste... Pero yo me acuerdo de ese teléfono. Pero vos naciste con celular, vos naciste con internet. No, pero yo me acuerdo que el día que mi papá tuvo su StarTac, que me acordaba cómo se cerraba. Pero para un centennial, eso nunca lo vieron. Son esos chicos que van a la tele y tratan de tocarla y cambiar de canal tocando la tele. ¿Por qué? Porque siempre tocaron el celular o la tableta. Entonces, en ese mundo, para ellos, es completamente natural lo que para nosotros fue una transición. Fue el despertar de decir, nunca estoy desconectado porque siempre tengo internet en mi bolsillo. Me voy a aprovechar tres minutos más y te pregunto una cosa de fútbol. Pero pregunto de tu libro. ¿Tenés algún otro más escrito o solo este? No, no. Empecé uno. Empecé un segundo libro que todavía no terminé. Me quedé pensando cuando me contaste a alguien que trabajó sobre la historia de los Rothschild, sobre el imperio bancario de los Rothschild. ¿Es cierta o es una fábula la historia que cuenta que el tipo estaba viendo con un catalejo cómo se definía la batalla de Waterloo y que si ganaba Napoleón fundaba el banco en París y que si ganaba Wellington lo fundaba en Londres? ¿Es verso eso o ocurrió? Es mitad verdad. Él tenía gente que se movió más rápido que los representantes de Inglaterra. Entonces a él le llegó la noticia horas antes que le llegara el mismo gobierno inglés que habían ganado la batalla de Waterloo. Entonces él pudo comprar todos los bonos ingleses que estaban a un precio bajo porque nadie sabía si ganaba o perdía Napoleón e hizo una fortuna para su momento incalculable. Él compró bonos y si hubiese ganado Napoleón compraba bonos. Pero él ya sabía que había perdido Napoleón porque él tenía a alguien que literalmente fue con el caballo mucho más rápido que los emisarios del gobierno inglés. Entonces él supo el resultado de la batalla en Londres antes que el gobierno de Londres. Con lo cual él pudo comprar el precio de los bonos antes que todo el mundo supiera y hubieran subido los bonos ingleses. Qué locura la historia. Pero eso no podría ser posible hoy. No, claro. ¿Por qué? Porque la información viaja a otra velocidad. Me abrís otra puerta. ¿Hay alternativa al capitalismo para vos? ¿O es el sistema con el que vos y yo vamos a morir? Yo creo que depende qué tipo de capitalismo. Yo creo que el capitalismo es competencia, es ganar y es perder, es innovar y para eso necesitas competir. Porque yo si estoy convencido de algo es que los monopolios atrofian. Porque cuando yo soy monopolio no tengo ninguna necesidad de jugar. Es como jugar siempre con tu equipo de la D. Pero si vas al mundial, ahí jugás mejor. Entonces tenés que competir para mejorar. Eso es verdadero capitalismo. Entonces yo quiero que haya más competencia y pregono eso porque yo creo que eso es lo que nos hace competir internacionalmente y además triunfar internacionalmente. Las mejores empresas son las que salen y van a competir. Rápido, ¿qué es este libro? Y le contestamos a Fava con los procesos largos o más cortos. Quiero una mirada sobre esto. Este es una historia de la guerra civil española que trata de contar una historia distinta. Que trata de decir que Hitler y Mussolini, que le pagaron la guerra a Francisco Franco, que después fue dictador de España mucho tiempo, lo hicieron por motivos económicos y no ideológicos. Por mucho tiempo siempre se dijo que los fascistas querían la ideología franquista. Y mi tesis en el libro es que no. Que ellos lo que querían eran los recursos naturales de España. ¿Por qué? Porque sus economías no tenían un montón de materias primas que podían conseguir en España. Entonces importaba mucho más la economía que la exposición ideológica. Bueno, yo me voy levantando, prendo la luz ahí y lo conecto a Pierre. Qué lindo escucharlo, profe. Nos quedamos asombrados, ¿no? Formidable. ¿Eh? ¿O no? Formidable, interesantísimo. ¿Qué decís de los procesos largos o cortos? Porque, a ver, Dani, planteale la pregunta. En el fútbol no existen los procesos largos y el fútbol es distinto, me parece, a todo lo que vincula a él. Los negocios, el comercio y demás. Porque poderosos de la política, del espectáculo, empresarios exitosos caen de rodillas en el fútbol. En el fútbol se han tenido que ir tipos como Tinelli, Angelici. Pero él te acaba de decir que él considera que los procesos largos son a veces... Vos tenés que planificar. Entonces, en tu idea, Pierre, ¿vos qué harías con Scaloni si perdiera en primera ronda? Y lo ves que el tipo más o menos encontró una estructura. Yo, la verdad, que ante lo que vi hoy, me callaría y dejaría al equipo jugar. Porque, personalmente, a mí me llena de orgullo haber vivido al mismo tiempo que Lionel Messi. Y lo veo jugar y digo, a veces nos olvidamos que un tipo que ganó siete balones de oro, creo, quizá me equivoco, es argentino. Entonces, tuvo un mal partido, el equipo tuvo un mal partido. Pero, como decías vos antes, nos dieron un montón de felicidades. Entonces, la mayoría de los equipos del Mundial se morirían por tener el talento que tenemos nosotros. Y por dos malos tiempos, quizá diez minutos de distracción y un poco de mala suerte, nos olvidamos de todo el proceso que tenemos. Entonces, no es muy rápido echar a todo el mundo y pensar cuatro años cuando todavía nos quedan dos partidos. Pero así pensamos, pero así quedamos últimos. Bueno, pero el exitismo, ese creo que nos hace daño. Porque nuestro equipo llegó con una presión que otros no tenían. Definitivamente los saudíes no tenían. ¿El exitismo nos hace daño? Absolutamente. Yo creo que este equipo, para mí, va a estar liberado. ¿Pero vos vas a pensar así de positivo si el sábado pierde con México? Pero si perdemos, es otra historia y ya perdimos. No, pero el planteo es, ¿qué pasa si perdemos el sábado? Ahí podemos llorar, pero llorar por los platos rotos hoy. Cuando tenemos un equipo, tenemos un proyecto, tenemos a alguno de los jugadores del mundo y tenemos a alguien que... Yo leí un artículo que se los recomiendo a todos, muy bueno, de la prensa extranjera, porque esto no lo escribe la prensa local, que dice que Lionel Messi es estadísticamente imposible. Estadísticamente es alguien que no debería marcar la cantidad de goles que marca, las asistencias que da. Y nosotros nos quejamos del tipo. Y me llenó de vergüenza ver gente hoy llamándolo pecho frío. Hay dos ejemplos, China y Estados Unidos en el fútbol. Ellos desarrollaron el deporte sin haberlo practicado históricamente como la Argentina durante cuántos años, décadas. Y hoy juegan. Es muy lindo que en el fútbol el dinero no sea todo, porque si no los americanos hubieran comprado los mejores jugadores. Eso es hermoso del fútbol. Trabajaron y armaron, viste que nunca se sabe, dos más dos no es cuatro en el fútbol. Pero yo creo que Estados Unidos va a tener un buen mundial, me parece. Igual yo creo que la discusión de Messi fue hasta el mundial pasado. En este mundial no está en discusión Messi. Pero yo hablo de fútbol en el otro rubro, en las otras áreas. ¿Y qué es hablar de fútbol? Yo lo que te quiero preguntar a vos es, ¿qué proceso de fútbol se sostuvo sin resultados ni éxito? ¿Qué es el resultado y qué es el éxito? Ganar, salir campeón. ¿Cómo, cómo? Ganar o salir campeón. ¿Ese es tu referencia de tu éxito al ganar y salir campeón? Serías tan amable de recordarme y vos, y vos también. Qué gran equipo en la historia del fútbol mundial. ¿Ustedes recuerdan que no haya ganado nada? O sea, Panamá, que jugó un mundial y perdió en primera fase, hizo un gol, perdiendo 5 a 0, hizo un gol y lo festejaron. Es una derrota. Mirá, yo te lo planteo desde otro lugar. Vos tenés Alemania en el 66, perdón por el 1966. Sí. En el 66, Alemania, la final la pierde en la extensión del partido, después de los 90, con un gol que le conceden a Inglaterra en el minuto 90 que no valió, que mucho tiempo después se vio que no valió. Fue 2 a 2, en la final Inglaterra gana 4 a 2. Aparentemente fue un fracaso porque salió segundo. Ellos siguieron, 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 salieron campeones en el 74, salieron campeones cuántas veces más, ganaron a nosotros. Entonces, es un proceso largo. Y es un equipo espectacular. Es el mundial que echaron a derrota. No hay discusión. Pero ni siquiera eso. Nuestro exitismo va al día de hoy. Claro. Todavía ni perdimos. O sea, yo sufrí 2002. Yo me acuerdo levantarme a las 3 de la mañana para ver los partidos del equipo de Bielsa y todos pensamos que todo ese proceso fue inútil porque no nos fue mal en el mundial. Cuando fue una gran campaña habíamos llegado. Pero lo que plantea Dani Fava, que yo lo respeto y lo admiro a Dani, es un crack, es que solamente sirve ganar con tu mirada. En el fútbol. Yo hablo de fútbol. En el fútbol. En las otras áreas no me miro. ¿Sirve ganar? ¿En el fútbol solo sirve ganar? Yo le puedo preguntar a él si uno de tus hijos de los deportivos es Maradona. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué es Maradona? Es Maradona porque ganó, pero también... Listo. Ya está. No, no, no. Pará, pará. Ya está. Te agradezco mucho por responder. Pará, para dejarlo terminar acá. Fue a los mundiales de debate, Dani. Fue a los mundiales. Pero te agradezco mucho por responder. Messi no ganó una Copa del Mundo. Escuchalo, escuchalo, dale. Messi no ganó una Copa del Mundo y es mi ídolo. Es tu ídolo por lo que hace en el Barcelona. Que ganó todo en el Barcelona. No, pero... Yo coincido con vos. De acuerdo a tu lógica, Messi no ganó una Copa del Mundo. Quizá nunca la gane. Y a mí me daría mucha tristeza por él y por todos nosotros. Sí. Pero me llena de orgullo que sea argentino. Y es increíble. Es el único lugar donde lo criticamos como si ya hubiera perdido. Pero yo... Ya estamos hablando del próximo técnico. No, no estamos hablando del... Igual... Yo creí que me ibas a contestar como que mi empresa tenía un mal mes. No, no. Yo creí que me ibas a contestar que tu ídolo era Maradona porque jugaba bien. Y lo primero que me dijiste fue porque ganó. No, porque no me dejaste terminar la frase. No, vos arrancaste diciendo porque ganó. Porque creo que nos hizo soñar a todos. Eso es la verdad. Mucho más allá. Claro, te hizo soñar y te trajo la Copa del Mundo. No, porque nos trajo la Copa en el 90. Te dijo, Tomá, esta es para vos. Dani, nos trajo la Copa en el 90. Eliminó a los italianos. Les hizo cantar el himno a los napolitanos. Les hizo un gol heroico a los ingleses con la mano. Les hizo... Mirá, les hizo un gol en el mismo partido a los Aquiles y a los Ulises. Un gol con trampa a los Ulises. Y un gol heroico como Aquiles. Les hizo pelo y barba a los ingleses cinco años después de Malvinas. Ganó, no le importa si ganaba o no. Ya lo había conseguido, Dani. Ya lo había conseguido, Dani. No, no es contradictorio. Porque él está en cuenta de los procesos y está hablando y pondrán a Gallardo, que es un proceso técnico, que tiene un proceso de los más largos en este país. ¿Y por qué se sostuvo? Porque ganó, chicos. Yo hablo de fútbol, repito. No, no es solo por eso. Yo también en mi vida la planifico. Si gano diez pesos, quiero gastar ocho y guardar dos. Yo, o sea, una cosa es la vida en general, los negocios, el trabajo, otra cosa es el fútbol. Gallardo, ¿sabés por qué se sostuvo ocho años en el cargo? Porque ganó. Pará, pará. Fue una máquina de ganar. Sí, pero este año... Nunca hubo ningún técnico en la historia como Gallardo. Él decidió irse. ¿Cómo? Él decidió irse de River. Sí, eso que tiene que ver. Porque creo que ya había quedado un cierre. Y no se fue ganador, porque el último año de Gallardo no fue bueno. A lo que voy a decir, River lo hubiese sostenido. Tengo que vender. ¿Qué opinás de Bianchi? No, perdón. Pará, no. Peor te la voy a decir. ¿Qué opinás de Bianchi? Te voy a enojar y a Pierre también. Yo iba con vos. ¿Sabés quién es mejor? ¿Quién? Entre Messi y Riquelme para mí. Sí. Riquelme. Sí. Para mí es mejor jugar Riquelme. Pero también ganó. No importa, pero un Mundial no pasa por ganar. Pero perdóname. Porque es otra cosa, porque yo valoro lo estético, el arte de Riquelme, lo artesanal, el enganche lento, la gambeta, los brazos extendidos. Me representa toda una cosa de emocionalidad. Exactamente. Ganándole los partidos solos a River, jugando bien, tirando un caño. ¿Viste que terminaste en lo mismo? Porque le ganó a River, porque ganó a Libertadores y porque ganó el Mundial de Clubes. Por eso Maradona es el más grande, Riquelme es el más grande, Gallardo es el más grande y Bianchi es el más grande. Mientras nosotros estamos hablando de esto, él tiene que ser grande Argentina, como a la mañana. Es otra cosa. Y yo te doy, escuchame, yo te doy mi sueldo, te digo, manejámelo vos. Ahora de fútbol, lamentablemente, si en la Argentina no ganás, ni en el mundo, mangas. Pierre, gracias hermano, un gusto tenerte. Un gran placer. Un orgullo, este chico, qué maestro, realmente. Y nos vemos en la segunda vuelta, en los octavos. Por favor, vamos. Los partidos se ven mejor en la cama y se disfrutan más en un colchón Canon. Por eso encontrás tu Canon ideal para alentar al equipo. Mirá. Canon tiene la mejor selección de colchones para vos. Mirá. Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón. Opa. Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos y eso lo hace tan importante en nuestra vida. Y Canon, Canon es mi colchón. colchón. Puma, Fearless son los nuevos botines de fútbol, Future y Ultra con la última tecnología de Puma. ¿Un botón? ¿Te había dicho? ¿Lo pronuncié bien? ¿Está perfecto? ¿Lo pronuncié bien? Sí. Porque ustedes son expertos. No, no, en serio. Les pregunto, si es Fearless o Fearless o Fearless o ¿cómo es? Fearless. ¿Cómo? Fearless. Abrí, abrí el micrófono de Barbie. ¿Cómo es Barbie? Fearless y Future. Puma Fearless son los nuevos botines de fútbol Future y Ultra con la última tecnología de Puma. Un botín que respalda tu propio estilo y filosofía y libertad de juego. Conseguilos en Puma.com. Mirá. Todos podemos vernos involucrados en un siniestro, en un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que Triunfo Seguro se ha actualizado en nuestros canales digitales para poder ayudarte inmediatamente. Mirá. Un imprevisto puede ocurrir más rápido de lo que tardás haciendo Zappen. Si tenés que denunciar un siniestro en Triunfo Seguro hacelo desde nuestra web o app. Triunfo Seguro más cerca tuyo. El Mundial se disfruta con Viñas de Balbo. El vino elegido por todos los argentinos participá de nuestra promo mundial entrando a www.vinasdebalbo.com y participá por mil litros de vino. Todas las semanas podés llevar tus Viñas de Balbo a tu casa. Seguinos en nuestras redes y participá y ganá. El Mundial se disfruta con Viñas de Balbo. El vino elegido por todos los argentinos. Participá del sorteo por mil litros de vino. Ingresá en www.vinasdebalbo.com o escanea el código QR en todas las góndolas del país. Seguinos en nuestras redes por más premios. A ver con moderación. Previa de la venta menor de 18 años. Hay momentos en los que perderte es encontrarte con vos mismo. Momentos donde la energía que buscas está ahí. Simplemente hay que dejarse llevar. Y momentos que para estar conectado no necesitas contraseñas. Cuando tomas Villavicencio estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día. Villavicencio sentí la riqueza natural. Me duele de acá hasta acá. Es que dormí en mala posición pero Ultravengué ya me anestesió. Y es que es el único que tiene Lidocaína un potente anestésico que actúa al contacto calmando el dolor. Además tienen aproxeno y solicilato de metilo y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé. Listo ya me voy. Ultravengué el dueño de mi espalda. María tiene 45 años y su pasión por el baile la llevó a retomar danzas clásicas. Quiere lograr 12 giros seguidos. Su especialista le recomendó X-Ray colágeno en polvo. El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento. Nuevo X-Ray colágeno que además te aporta coenzima Q10 vitamina C de 12 y Z. Nuevo X-Ray colágeno es libertad de movimiento. Una chispa se mueve medio centímetro para encender gas que viajó más de mil kilómetros. ¿Cómo llega el gas de vaca muerta hasta tu casa? Varias obras de infraestructura son parte de este proceso. El gas que se encuentra a miles de metros de profundidad se extrae en los yacimientos. Líneas de conducción lo llevan hasta las plantas de tratamiento donde el gas natural se separa de otros componentes. Y las plantas de compresión lo inyectan en los gasoductos que lo transportan para cruzar todo el país. Finalmente se distribuye haciendo llegar el gas a industrias y hogares. En todas estas etapas SACDE está presente construyendo obras imprescindibles para el país con experiencia y compromiso para que algo tan complejo a vos se te haga muy simple. Ayer estuvo bien ¿no? Sí no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy si querés. Si lo que te imaginas te gusta con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer encontralo con Multio. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta Hernán ¿me das un Tafirol Plus por favor? Hernán ¡dame bola! ¿Bola? ¿Estabas acá? Mirá lo que te traje. Tafirol Plus Con su plus analgésico y antiinflamatorio alivia dolores intensos por ocho horas. Adri ¡dame bola! Tafirol Plus para dolores intensos. ¿Pero qué son? ¿Mosquitos o aviones? ¡Mamá! ¡Rajita caladril! ¿Qué te pasó mi amor? Me tocó un mosquito gigante. Mira como te comieron el brazo. Por suerte existe caladril. Su fórmula elimina la picazón y el ardor de inmediato. Su acción antialérgica y antiinflamatoria es altamente efectiva en picaduras, quemaduras y erupciones. Caladril la caricia que alivia. A veces querés que se queden quietos hasta que ves que se sienten mal. Cuando hay fiebre y dolor Tafirol pediátrico con dosificador. Su fórmula en jarabe con ricos sabores antifebril y analgésica para que se sientan mejor porque los queremos ver bien y nunca quietos. Tafirol pediátrico el alivio confiable del analgésico número uno. Lomecambi Therapy presenta una novedosa forma de cuidar la salud de tu higiene íntima. En espuma su delicada textura liviana y suave te brinda un cuidado más cómodo y fácil de usar todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecambi Therapy protección e higiene todos los días. Fortalecer y potenciar el crecimiento del pelo es posible con Tío Nacho Engrosador. Su fórmula con jalea real y capilgros favorece el crecimiento vas a sentir como si tuvieras hasta 33.000 pelos nuevos. Pelo con más volumen en tan solo 8 semanas con Tío Nacho Engrosador para un pelo realmente saludable. Viví la adrenalina de dos carreras inolvidables. El domingo 27 de noviembre la gran final de Turismo Nacional desde Rosario y el domingo 4 de diciembre la gran final de TC Picab desde San Nicolás. Turismo Nacional la gran final el domingo 27 de noviembre desde las 11 por América. Un día al aire libre con amigos y tus piernas todavía no vieron el sol con Goicoechea Cover la primera base para piernas al instante vas a notar un tono natural y unificado hidrata y disimula 5 imperfecciones arañitas várices celulitis moretones y manchas al instante al instante piernas para disfrutar del verano con Goicoechea Cover del especialista una chispa una chispa se mueve medio centímetro para encender gas que viajó más de mil kilómetros ¿cómo llega el gas de vaca muerta hasta tu casa? varias obras de infraestructura son parte de este proceso el gas que se encuentra a miles de metros de profundidad se extrae en los yacimientos líneas de conducción lo llevan hasta las plantas de tratamiento donde el gas natural se separa de otros componentes y las plantas de compresión lo inyectan en los gasoductos que lo transportan para cruzar todo el país finalmente se distribuye haciendo llegar el gas a industrias y hogares en todas estas etapas SACD está presente construyendo obras imprescindibles para el país con experiencia y compromiso para que algo tan complejo a vos se te haga muy simple o tratar un ese ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana vos solo tenes que ir recortando la parte enferma UNESIA el reparador de uñas tu cuerpo siente un nuevo movimiento nuevo ratizalil CBD la primera crema con canabidiol aprobada en Argentina todas las propiedades del canabidiol de alta pureza concentradas textura para fricción alto rendimiento efecto frío calor intenso llegó ratizalil CBD encontralo en toda la farmacias del país pelo reparado desde el primer uso demóstralo nuevo elviv reparación total 5 que hay detrás del nuevo elviv una tecnología exclusiva con queratín XS reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas 91% menos quiebre nuevo elviv reparación total 5 nadie repara como el nuevo elviv lo valemos los yogures los yogures tregar tienen fruta de verdad tan de verdad que Nacho está un poco indeciso está perfecto para comer hoy tregar yogur con frutas de verdad cuando elegí serocutina para cuidar la piel de tu bebé sentís que alguien más lo cuida tanto como vos toda una asociación de dermatólogos pediatras avalan su fórmula para calmar anestesiar desinfectar y regenerar su delicada piel serocutina cuida la piel y también tu bolsillo un precio accesible más producto a menor costo serocutina avalado por dermatólogos pediatras y comprobado por mamás por tan solo 499 pesos serocutina le hace bien a tu piel nueva asepsia gen la línea especializada evaluada por dermatólogos asepsia gen crema matificante hidratante controla el exceso de grasa sin resecar tu piel además ayuda a combatir imperfecciones tu piel mate e hidratada si la piel grasa está en tus genes nuevo asepsia gen con Lomecan un día estás a esto de aliviar una infección vaginal de la noche a la mañana el óvulo actúa directamente en el origen del problema aliviando los síntomas como ardor inflamación picazón y hasta el cambio en el flujo Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida con Lomecan óvulo un día la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana Ultracorega máximo sellado ahora es Ultracorega Max fijación más sellado su pico de precisión distribuye el adhesivo de manera uniforme brindando una fijación más fuerte y bloqueando hasta 5 veces más las partículas de comida que irritan las encías disfruta el placer de comer lo que quieras probá Ultracorega Max fijación más sellado vos ves a Tampita pero yo veo a mi mamá vos ves una diosa yo veo una genia vos ves una modelo yo veo un modelo a seguir mamá puede hacer varias cosas a la vez como la Fedril que calma alivia y protege nuevo la Fedril con el activo número uno para aliviar el ardor y la picazón y además su textura es muy liviana y se absorbe súper bien paga menos por más producto la Fedril avalado por dermatólogos pediatras hay veces que tu piel de tan seca y deshidratada parece un desierto nueva Cicatricure cremas corporales un verdadero oasis de hidratación con la experiencia con la que Cicatricure desvanece cicatrices regenera la piel extra seca llevándola a otro nivel de hidratación su efectiva fórmula con urea ayuda a reforzar la barrera de la piel y repara la resequedad para una piel visiblemente más saludable si tu piel está seca y agredada regenerala con Cicatricure cremas corporales te aconsejo les aconsejo ¿qué pasó? Enrique él me dijo que él baja el volumen de los relatores cuando ve partidos de fútbol para no estar influido con la opinión exactamente está bien él no quiere no quiere tener ningún tipo de influencia hoy vi el partido de Argentina porque mi esposa dormía al lado sin volumen pero para flaco tengo el celular buscaba el número del jugador de Arabia buscaba dónde jugaba en qué momento había jugado para qué necesito y sacar conclusiones que un comentarista me diga quién jugó bien Leo Viñasqui que me hace aprender un comentarista o un relator tenés el oficio del relator ya lo sabes claro porque para el que no lo tiene es difícil ver el fútbol sin una guía a mí no sé y ver la política yo estaba pensando en eso cuando vos dijiste eso yo creo que hay que verla qué columna metiste el sábado profe sobre qué sobre qué vas a escribir esta semana no no sé yo escribo ¿cuándo escribís? ¿el viernes? no no tengo que murió bebé me llamaron compañero ¿cuánto tengo? 15 minutos ¿para escribir? en ese caso no pero no quiero cancherear con eso porque no no se hace mirá la cara cómo escribe este no no pero bueno ¿vuelve el show del fútbol como Viñasqui? tiene que volver tiene que volver viejo están amagando amagando siempre pero vos decís que no ¿por qué no decís quiero hacer el show del fútbol? game over para mí todo estás viendo un cuerpo sin alma estás morido ¿sabés que pregunté? ¿cómo estaba Fantino? y me dijeron estás muy bien y estás muy bien terminé Dani mirá que te conozco estás muy bien hoy te tengo que escuchar a la tarde vos lo escuchás a la tarde sí Tarico la rompe toda Tarico entero es un crack me impresiona pero te quiero decir esto Dani estás viendo solo una sombra de lo que fui ya estoy terminado no 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 sea boludo pero vas a renacer está boludo pero en 5 años con Neura claro va a renacer vamos bueno